Las personas cuya actividad cotidiana se desarrolla de pie o caminando como albañiles, mecánicos, policías y cirujanos con largas jornadas de trabajo, sufren con mayor frecuencia del dolor del talón, ocasionado por inflamación de la banda plantar o del cojinete graso que se ubica en la parte inferior del talón, para atender ese cuadro de síntomas. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con diversas herramientas terapéuticas como orientación médica especializada sobre cambios en el régimen de vida, masajes, sesiones de ultrasonido para desinflamar la zona, infiltración de medicamentos y cirugía, informó el doctor Héctor Torres Martínez, adscrito al área de cirugía de la División de Hospitales de la Coordinación de Atención Integral de Segundo Nivel. Señaló que los derechos habientes son atendidos en consulta especializada de ortopedia o reumatología, donde pueden identificar los factores que condicionan este padecimiento y da tratamiento farmacológico y sintomático, además de prescribir el uso de taloneras o recomendar un calzado adecuado. El especialista del Seguro Social precisó que afortunadamente la intervención quirúrgica es la menos requerida para este tipo de lesiones, ya que solamente el 10% de los problemas de facitis plantar necesitan ser operados. Explicó que el dolor del talón puede originarse por varias causas, la más frecuente es la que se conoce como facitis plantar o espolón calcaño por sobrepeso, mal estado físico y sobrecarga mecánica o alteraciones en la conformación del pie. Con edición de Arturo Campos para las noticias, Marco Antonio Palma.